Caliuchis estrena nuevo álbum a semanas su presentación en Lollapalosa Chile 2023. Quedan solo días para que Caliuchis llegue a Chile para actuar en Lollapalosa Chile y cantante estrenó su nuevo álbum Red Moon in Venus. Sobre este trabajo la artista señala, el amor es el mensaje. Este LP es una expresión ardiente y atemporal de deseo. Desamor, fe y honestidad, que refleja la divina feminidad de la luna y Venus. La luna y Venus trabajan en conjunto para que los aspectos clave del amor y la vida funcionen bien. Puedes escucharlo acá. Quedan solo días para que la luna y Venus se encuentre en el proceso de grabación con la intención de crear un álbum que se sintiera atemporal. La idea era que pudiera disfrutarse en cualquier momento y lugar, y que siguiera siendo significativo a lo largo de los años para ella y sus fans. Red Moon in Venus flota entre el soul, el R&B, el pop, la música urbana y las texturas más experimentales. El resultado es un álbum que, como Uchis ha logrado a lo largo de su carrera, trasciende generoso clasificaciones, un reflejo puro de su alma. Además, agrega, este cuerpo de trabajo representa todos los niveles del amor, liberar a las personas con amor. Atraer el amor a tu vida, y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones den un vuelco. Y eso es lo que me pareció que representaba mejor este proyecto. Red Moon in Venus incluye colaboraciones con Sumer Walker, Don Toliver y Omar Apolo. También incluye los temas lanzados anteriormente, Morlity y Wish You Roses. Que llegó acompañado de un video dirigido por Chuhi Seok. Sumado a su visita a Chile, la cantante visitará también Brasil, Argentina y Colombia. Posteriormente, Uchis se embarcará en una gira norteamericana con entradas casi agotadas. Esta incluye una parada en el Radio City Music Hall de Nueva York. El año pasado, Cali Uchis ganó tres Billboard Latin Awards, dos Billboard Music Awards y un American Music Award. En 2021, se llevó a casa su primer premio Billboard de la Música Latina por su álbum en español aclamado por la crítica. Sin Miedo, del Amor y Otros Demonios, lanzado en 2020 y que dio lugar al éxito arrollador y líder de las listas. Telepatía, que se ha reproducido más de 2.000 millones de veces hasta la fecha. Convirtiéndose en la canción en español que más tiempo se ha mantenido en el Billboard de Hot 100 por un acto en solitario en esta década, acumulando una racha de 23 semanas. Ese mismo año, se llevó a casa su primer Grammy, el premio Nuestra Tierra y el premio Juventud de Univision. Fue portada de Office Magazine, actual de Tony G. Show Starring Jimmy Fallon. Y realizó una gira por los estadios de Norteamérica con Tyler, de creator. Criada entre Virginia y Colombia, Cali Uchis saltó a la fama con Por Vida en 2015. A este le siguió su álbum debut del 2018, y Solartion, que recibió elogios de la crítica y apareció en las listas Best of the Rolling Stone, Pitchfork, NPR, Vulture y muchos más.